La tarjeta debe estar arreventada después de tantos compros en línea. El confinamiento nos ha frito el cerebro, pero hay gente que ha aprovechado para ponerse propósitos al salir de la cuarentena. Hemos salido a averiguar si esto lo están cumpliendo o no. Por ejemplo, follaremos más y mejor, la gente comiera más sano, haremos más deporte, nos pondremos más crema en las manos para no hacerlas secas, lo descubriremos. ¿Te has hecho algún propósito durante la cuarentena? Conocerme más a mí misma. Pues la verdad es que no, seguir como siempre. Tener la cabeza tranquila. Mantenerme por lo menos como antes. Yo me puse a dieta. Volver a quedar con la gente que estaba más desconectada. ¿Y lo has cumplido? De momento sí, voy bastante bien. ¿También has hecho algún tipo de deporte, esta cuarentena? Lo intenté los primeros días, pero creo que ya... ¿Qué le dirías a una persona que no ha entrenado durante la cuarentena ni nunca y quiere? Y nada, que se pongan las pilas. Igual ahora están todos haciéndoselo. Yo entreno y la verdad que no corrieron en su vida. ¿Qué recomiendas a una persona que no ha hecho ejercicio? Comer sano. Con mucha verdura, no fruta, como te engañan por la tele. ¿La conspiración de la fruta cuál es? Si realmente haces poco movimiento o quieres adelgazar, la fruta tiene mucho azúcar. Se tiene que priorizar más la verdura que la fruta. ¿Coronavirus realidad o conspiración? Realidad. Conozco un amigo que el tío fue asistido de coronavirus. ¿Qué le recomiendas a una persona que está súper agobiada con el tema cuarentena y coronavirus y todo esto? Pues que lo hable con su círculo más cercano. Y si está muy mal, muy mal, que vaya a terapia. ¿Has cocinado algún plato increíble durante la cuarentena? ¿Has aprendido algo? Bueno, intenté hacer un bizcocho y tal. Cuando fui al supermercado ya no había levadura. Descubrí que con el bicarbonato facilita el hecho de que suba el bizcocho hasta que probarlo. ¿Tú has hecho alguna receta o alguna cosa así? Se me empañan las gafas. Y una cosa, se me empañan las gafas todo el rato. ¿Qué me recomiendas? ¿Cómo lo haces para que no se te empañe? A veces me subo más de la cuenta de la mascarilla, intento ponerme las gafas encima de ella. Esto es fatal. Estoy viviendo un calvario que no puedo más. Me quito las gafas. Yo llevo gafas y mascarilla y se me descogorcia todo. Soy la persona, ¿vale? Póntelas, por favor. Es que me pasa lo mismo. Esa es la actitud. Hay un tutorial en el que tenías que poner aquí un papel y un tisus. Y entonces se ve que capta la humedad. Y cuando sube el baú, pues se queda retraído. Pues me miraré este tutorial. ¿Qué le recomiendas a una persona que se ha tirado a la bebida ahora mismo? Yo me he ido a terapia también. ¿Pasa a terapia? Sí. ¿Lo recomiendas? Sí, sí. Recomiendo ir a terapia. ¿Tinder lo ha petado en esta cuarentena? ¿No te habrás descargado Tinder o alguna vez? La verdad no. Ni Tinder, ni TikTok. No sé, yo no utilizo Tinder. Pero supongo que si ha arrasado en la cuarentena es que las fotos íntimas habrán pasado de uno a otro rapidillo. Con Tinder yo es que no lo he usado. Es que lo usé hace tiempo y me traumatice un poco. ¿Te traumatice? Nunca más. No, 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 no. ¿Y qué tal? ¿Cómo se vive esto? Como siempre, en toda vida comer bien los abis. ¿Tema pareja? ¿Qué tal? Bien, yo ya estoy de novia hace mucho tiempo. Cuando me la pasé con mi novio hubo, la verdad que hay muchas discusiones. ¿Qué recomiendas a una persona que haya estado con su pareja o que aún esté encerrada? Que no se peleen más. Que no se separen, que todo se supera. ¿Y aún? ¿Qué recomiendas para follar durante la cuarentena? Siempre con protección, eso seguro. ¿Qué le recomiendas a dos personas que quieren verse pero no pueden por alguna razón? Porque la policía no les deja. En un parque caíste oscuro y ya está. ¿En un parque? ¿Pero si los parques están cerrados? Da igual, hay algunos que están abiertos, por culo, ¿eh? ¿Cuál es? El parque de la mamada, eso. ¿El parque cuál? ¿Cuál es el parque de la mamada? ¿Dónde me la chuparon ahí? Con mascarillas y mascarillas. Ya quieres sanitaria. ¿Qué le recomiendas a la gente que nos vea, no? Es importante ser consciente de que, aunque ahora ya estamos saliendo y que recordar a todas las víctimas que ha habido y que es una cosa que es un virus que ha venido para quedarse. Covid no se ha ido, sigue estando y otras enfermedades que también se pueden transmitir, ¿no? Y es importante, pues esto, la higiene, las distancias, lo que siempre recuerdan y la mascarilla. Que hay mucha gente que se olvida, parece ser. En conclusión, que el mundo no ha cambiado. Pero por lo menos sé algún truco para que no se me empañen las gafas cuando llevo la mascarilla. Vamos a hacer una cosa. Vosotros ponéis vuestros propósitos durante la cuarentena y que alguien en los comentarios os ayude a cumplir. Por ejemplo, joyar más.